¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Francis con otro vídeo más en donde aprenderás a cómo movilizar y abrir las caderas para aumentar la flexibilidad de forma fácil y rápida. Y la verdad es que estos ejercicios cualquier principiante puede realizarlo donde quiera que se encuentre. Este es Capoeira 360, un canal dedicado a fortalecer tu cuerpo y explorar la libertad de movimiento. ¡Vámosla! Y vamos a comenzar con un ejercicio que seguro ya conoces, es el mencionado ejercicio de la mariposa. Para hacer este de manera correcta tienes que doblar las rodillas y juntar los pies manteniendo las plantas de los pies unidas. Una vez que las tengas unidas agarra los pies con ambas manos y dirígelos hacia tus muslos suavemente hasta notar una ligera tensión en la zona interior de los mismos. Y comenzamos a abrir y a cerrar las piernas dando pequeñas pulsaciones durante un minuto y esto será suficiente para comenzar a irrigar la zona y la parte interna de los muslos y comenzar a calentar también la articulación de las caderas. Detalles muy importantes al hacer este ejercicio es que debes mantener la espalda recta en todo momento, sobre todo la espalda baja. Y si quieres aumentar la intensidad de este ejercicio solo tienes que acercar tus pies a tu cuerpo, pero recuerda que este ejercicio el propósito es el calentamiento. Y ya para estirar y abrir más las caderas vamos a aumentar un poco más la intensidad con el próximo paso. Coloca tus codos o tus manos sobre las rodillas y empuja las piernas hacia el suelo. Es importante que recuerdes mantener la espalda recta en todo momento. Nos mantenemos presionando durante 10 segundos. Luego suelta y te movilizas un poco para así relajar las caderas. Nueva vez presiona, 10 segundos más. Suelta, relaja las caderas. Y con el próximo ejercicio de nuestra serie vamos a subir un poquito más el nivel de nuestro estiramiento. Es el llamado estiramiento o movimiento 90-90, el cual es perfecto para aumentar la movilidad de las caderas y la flexibilidad. Pero antes sacude tus piernas y moviliza un poco tus caderas para que así estén preparadas. Y para realizar este ejercicio yo creo que la forma más simple de explicarlo es que tus piernas van en frente de ti. Una de tus piernas va en frente de ti y la otra va de lado. Y debes colocar las piernas en forma de L, formando un ángulo de 90 grados. Y cambias de derecha a izquierda, apoyándote en el talón de tus pies. Un punto importante durante este ejercicio es que debes mantener la espalda recta en todo momento. Y para este ejercicio en específico nos vamos a ayudar apoyándonos en nuestras manos por el momento. Los estiramientos que estamos haciendo en este video son excelentes para deportistas que utilizan o deportes que se concentran en la utilización de las piernas. Pero también para personas que trabajan sentados en una silla todo el tiempo frente al escritorio, frente al computador. Y es una rutina excelente para después de la práctica deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar un poquito más la flexibilidad en esta misma posición de 90-90. Para esto quédate en uno de los lados del ejercicio y coloca los codos encima de tus rodillas o tus manos. Y dependiendo de tu flexibilidad y así trata de traer con la espalda recta tu pecho hacia la rodilla. Y mantén este estiramiento unos 10 segundos de cada lado. Esta es una variación de la famosa posición de yoga, la paloma, la cual haremos próximamente. Hacemos 3 repeticiones de cada lado. 10 segundos en cada repetición. Esta es la última. Y una vez terminado, trabajamos nueva vez la movilidad con el movimiento de 90-90. Pero fíjate que esta vez no tengo mis manos apoyadas detrás de mi espalda, sino que la mantengo frente a mi cara o frente al pecho. Aumentando así la intensidad del tradicional que hicimos anteriormente. Ejercicio de 90-90 cuando teníamos las manos detrás de la espalda y apoyadas al piso. Si no puedes hacerlo, si no puedes mantener este ritmo con las manos frente a tu pecho o a tu cara, simplemente haz otra serie de movilidad como lo hicimos anteriormente con tu mano apoyadas en el piso detrás de la espalda. ¡Gracias! 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 Una vez hayas terminado, como siempre sacude un poco las piernas para liberar la tensión. Y el siguiente ejercicio será el ejercicio de la paloma, el cual es un ejercicio muy común en yoga. Para este ejercicio, mantenemos aún una de nuestras piernas en L, la pierna que está enfrente. Y la pierna que está detrás va totalmente estirada. La rodilla mira hacia el piso. Y para esto, también mantenemos la espalda recta y llevamos nuestro abdomen hacia la pierna que está en forma de L. Una vez sostengas este estiramiento por 10 segundos, cambias de lado y hacemos lo mismo. Fíjate que en todo momento mantengo la espalda recta. Mi intención aquí es llevar mi abdomen hacia el muslo, sobre el muslo y mi pecho sobre la rodilla en todo momento. Esta posición de la paloma es un ejercicio excelente no solo para las piernas, sino también para los glúteos y la espalda inferior. Esta vez vamos a hacer 3 repeticiones de cada lado y cada repetición la vamos a mantener por 10 segundos. Gracias por ver el video. Vamos a trabajar un poco la rotación externa de la cadera. Con el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Para esto, pon una de tus piernas en la posición de 90-90 y la otra pierna se moviliza rotando de manera externa hacia afuera. Cuando estés rotando la pierna, siempre hazlo sobre tu talón. Y el brazo del mismo lado de la pierna que se moviliza mantiene la otra pierna que está en posición de L siempre presionada para que no se mueva cuando estés haciendo este movimiento de rotación. Este movimiento lo vamos a repetir unas 10 veces y vamos a cambiar de posición. Cambiamos. En este caso, brazo derecho presiona la rodilla izquierda y la pierna derecha se moviliza, siempre manteniendo la movilización sobre nuestro talón. Cambiamos. Cambiamos. Y la pierna derecha. Cambiamos. Cambiamos. Espinal shadows. Cambiamos. 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 esta rotación externa debes mantenerla o debes llevarla hasta que sientas un poquito de estiramiento no debes forzarla nunca una vez hayas terminado sacudimos las piernas para liberar la tensión y con el siguiente ejercicio sí que vamos a aumentar la intensidad al máximo donde vamos a integrar todo lo que hemos hecho anteriormente para esto vamos a la posición de 90-90 como me ves aquí giramos de igual manera con nuestras manos en frente de nuestro pecho o nuestra cara cuando giramos en la posición de 90-90 no nos quedamos ahí sino que utilizamos el apoyo de nuestras rodillas para pararnos en nuestras rodillas y así extiendes utilizando o extendiendo así los músculos flexores de las caderas y vamos a hacer dos series con 10 repeticiones cada una y 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 sacudimos las piernas para liberar tensiones y y y para prepararnos para el próximo ejercicio para este ejercicio nos pondremos de cuclillas o en posición de squat como es llamada en inglés squat profundo y para esto ponemos los pies hacia afuera y llevamos nuestros codos cerca de las rodillas ya que estos van a abrir nuestras piernas y colocamos las palmas de las manos en esta posición frente a frente para esto también debes mantener la espalda recta y el pecho erguido en todo momento luego me voy a voltear para que así puedas ver desde otro ángulo mantenemos esta posición durante un minuto recuerda siempre empujando las rodillas con tus codos hacia atrás pecho erguido espalda baja recta en todo momento los pies miran hacia afuera y en esta posición sí que debes empujar estirar al máximo para abrir las caderas ese es el objetivo de este ejercicio una vez tengas el minuto cumplido estira un poco las piernas para relajar las tensiones movilizar las un poco y ahora lo voy a hacer de lado para que así vea la posición correcta de la espalda repetimos esta posición al igual que la anterior dos veces un minuto cada una preparados pies mirando de manera externa codos sobre las rodillas para empujar palmas de las manos se juntan pecho erguido espalda baja recta en todo momento la vista mirando hacia el horizonte para que así ayude más la posición de la espalda empujas durante un minuto este ejercicio también es muy conocido en el mundo de yoga y es conocido como con el nombre de posición de malasana y en mi opinión personal es uno de los ejercicios más efectivos que he visto para la apertura de las caderas y si trabajas en la oficina o si practicas deportes por ejemplo como fútbol esto es excelente si puedes hacer una repetición de tres cada repetición de un minuto manteniendo el estiramiento al máximo con este ejercicio de seguro que solo con este vas a abrir tus caderas y lo practicas día a día de manera diaria una vez terminada cada cada sesión de esta posición recuerda estirar un poco y movilizar un poco tus piernas porque esta posición sí que es un poco demandante así que estira un poco antes de entrar en la próxima repetición a nuestra última repetición de un minuto más nos colocamos en nuestra posición pies miran punta de los pies de manera externa codos sobre las rodillas empujando hacia atrás abriendo nuestras caderas pecho erguido vista hacia el horizonte espalda baja recta y con esta posición de malasana terminamos nuestra serie de ejercicios para estirar y abrir nuestras caderas si te gustó este vídeo dale a like y recuerda suscribirte a mi canal para recibir más vídeos como este en nuestro canal recibirás más vídeos acerca de capoeira animal flow y ejercicio con peso corporal así que entrenar con mucho acción